La vida y el triste final de Hayden Rourke. Hayden Rourke nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1910. Era hijo de la actriz de cine y teatro Margaret Hayden Rourke y tomó su nombre artístico del apellido de soltera de ella. Rourke asistió a la escuela preparatoria de Brooklyn, una escuela jesuita, donde se desempeñó como presidente de la sociedad dramática y el gobierno estudiantil y fue miembro de la fraternidad Omega Gamma Delta. Continuó su educación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y comenzó su carrera teatral en la década de los 30 con Hamden Theatrical Company. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde hizo su debut cinematográfico en el musical This is the Army, protagonizado por Ronald Reagan, en el que no fue acreditado como director de escena y como soldado de fondo. Después de la guerra, dejó el ejército y trabajó en pequeños papeles en Broadway, regresando a Hollywood para la película Lose for Gold de 1949, nuevamente sin acreditar. Sin embargo, fue una apertura y en películas posteriores, comenzando por Rob of Sun, aparece en los créditos, aunque nuevamente aparece sin acreditar en las películas Kim de 1950 y The Magnificent Yankee del mismo año. Así como en un par de películas posteriores como An American in Paris, ganadora del premio de la Academia. En esos días, los papeles pequeños a menudo no estaban acreditados. Interpretó el papel del empresario corrupto y asesino Arnie Mason, en el episodio 90 War of Honor, de la serie de televisión The Long Ranger, en 1952. También apareció en el episodio 125, titulado The Perfect Crime, de esta misma serie de televisión en 1953. Continuó para hacer películas asumiendo papeles secundarios en películas. Rourke tampoco fue acreditado como el psiquiatra de Clark Kent en el episodio The Face and the Voice, The Adventures of Superman. En 1957, Rourke interpretó a Steve, el agente de cine, en la serie de televisión Mr. Adams and Eve, protagonizada por Howard Dove e Ida Lupino, entonces casados en la vida real, como una pareja de actores ficticios que residen en Beverly Hills, en California. Interpretó varios papeles como invitado en televisión, incluido el del coronel Farnsworth, en la comedia de situación de corta duración de 1964, No Time for Surgeons, 769, basada en la película de Andy Griffith del mismo nombre, pero protagonizada por Sammy Jackson. También apareció en tres episodios de Perry Mason, entre 1960 y 1963. En su primer papel, interpretó al personaje principal, Jai Holbrook, en The Case of the Fightly Father, y como Walter Caffrey, en The Case of the Violent Best. Rourke también apareció en programas de televisión como I Love Lucy, The Twilight Zone, Thriller, donde también interpreta a un psicólogo, Peter Gunn, The Andy Griffith Show, Bonanza, Barnaby Jones, Mr. Ed, Wonder Woman, The Georgie Barnes, y Grace Allen Show, The Beverly Hills, y The Love Boat. Rourke fue mejor conocido por su papel como el Dr. Bellows, el oficial médico de la NASA en la comedia televisiva I Dream of Janine. Bellows estaba constantemente tratando de averiguar por qué Tony Nelson, Larry Hackman, un astronauta bajo la supervisión de Bellows, a menudo se comportaba de manera extraña, y trataba de descifrar las alocadas payasadas, pero nunca se daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Por lo general, Bellows terminaba por quedar como un tonto frente a sus propios superiores. La última película de Rourke fue retomar su papel en la película de reunión televisiva I Dream of Janine, Fifteen Years Later, en 1985. A principios de la década de los 80, Rourke volvió al teatro e hizo varias apariciones en vivo. En mayo de 1980, protagonizó con Joan Caulfield en el antiguo Show Boat Dinner Theater en St. Petersburg, Florida, The Pleasure of His Company. También actuó en Mr. Robert en St. Louis, Missouri. La coprotagonista de I Dream of Janine, de Rourke, Barbara Eden, lo describió como un príncipe, que era un buen amigo de todos, y siempre lograba mantener el ánimo del elenco de Janine, incluso en circunstancias difíciles. Eden también escribió en su biografía de 2011, Janine, Out of the Bottle, que Rourke era descaradamente gay, y que vivió con su pareja, el director de televisión Justus Abyss, de Mr. Ed, entre otros, durante muchos años en Studio City, junto con su colección de perros, hasta la muerte de Addis el 26 de octubre del año 1979. La pareja a menudo invitaba al elenco a fiestas. Rourke falleció de mieloma múltiple en su casa de Toluca, en 1987, a los 76 años de edad. Le sobrevivieron dos hermanos. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Hayden Rourke. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.